¡Vamos! 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 Esto es un momento de seriedad, ¿sí? Antes he dicho, yo me voy del barrio, todo el mundo lo sabe. En el barrio pasan cosas buenas, malas, peores. Y mejores también. Como dice Cafu, no todo lo malo viene del gueto, y no todo lo que viene del gueto es malo. ¿Verdad? Pero hay veces que sí pasan cosas sorprendentes. De verdad. ¿Y eso quién lo controla? Ahí no hay policía. ¿Sabes cuál? La policía es peor. Son cosas nuestras, para que los pequeños de la temporada así, ¡Placa, placa, placa! ¡Mira una niña ahí que dice! ¡Placa! Eso ya no tiene que pasar más. Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¡La más violencia en la calle! Oye, era bien pronto un día como cualquier otro. Y el menú salió con todo el combo. Un chico tranquilo, estudiante. Mándalo al fútbol. Ahora esto era bien talentoso. Y que salía de un concierto de bucha, bucha. Que vivían antes de las ocho. Y que de repente... Un alargando en el dorso y el mirar la vista. Y así es como ella perdía el juicio. Cuando era sol, niñito allí tardito, y llenadito de orificios, me pensó de quién lo piso. En esta boca, que igual nada solamente estaba en un mal sitio, ella perdía el juicio. Y desde acá el momento de ella, mirar por ella el precipicio, ella perdía el juicio. ¡Oh! De un día para vos. Cállate a la muerte, la pesca era enorme, y al tener que rellenar el informe. Sonido perdido en camilla, y de cuerpo interno, y en él dio una etiqueta y su nombre. Por más que trataban y trataban, no podía contentarse, y nunca nada de preguntarse, a qué tanto traños de esfuerzo, sufrimiento y hambre. ¡Gracias! 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 No queremos más que vencer a la gallina para tirar cada punta de las armas. Bueno mi gente, después de este momento de celebrar, ¿nos vamos ya o bien? No, 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 no me entiendes. Yo no digo que se me voy de aquí. Ya digo que se me va a pagar, viejo, no me quilombo me mataron esta cosa para la mierda, ya. ¡Vamos a ver mierda, grupo esta noche! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Siempre estoy por ahí que las mujeres argentinas son cañones. Son guacas, inteligentes. ¡Ya lo dicen las mujeres argentinas! ¡Ya lo dicen las mujeres argentinas! ¡Ya lo dicen! 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 ¡Li, re, 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 re! ¡Li, re, re, re! A ver, vos d'un midi! ¡Ya quiero bajar un beetje, los pecanos a la c practicing! ¡Luido, mujeres! En este episodio de losgoodillistas de proמים ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!